Se normaliza el gobierno, se deteriora el acampe. El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, dio un nuevo paso en su disputa con la cúpula de la red de organizaciones sociales, con milagro sala a la cabeza, tras rodear con elementos legales a los protagonistas del acampe, para que se sometan a las nuevas reglas de transparencia en el manejo de los millonarios fondos públicos que se utilizan para la ayuda social, el mandatario se reunió con los presidentes de las cooperativas de construcción, que sí aceptaron el nuevo esquema. Aseguró que habrá mucho trabajo a lo largo del año en materia de construcción, reparación de escuelas y obra pública en general. Mientras, explicó que las normativas anunciadas tienden a poner límites al despilfarro de recursos públicos que tuvo lugar durante una década. Los receptores fueron cooperativistas de Capital, San Pedro, Perico y Calilegua. Mientras tanto, el acampe en plaza continúa, pero con la moral en baja. Más de 80 organizaciones y cooperativas llegaron a protestar frente a casa de gobierno hace un mes, pero hoy solo quedan 16. Su personería jurídica y, en consecuencia, el manejo de fondos quedó suspendida desde ayer. La enorme mayoría de la sociedad acompaña el camino hacia la normalización de la gestión pública en Jujuy. Un puñado de dirigentes resiste en la plaza. Sin embargo, el cambio comienza a hacerse sentir. Había cooperativistas de Capital, de Palpalá, de Perico, Calilegua, de La Esperanza, San Pedro. La verdad que muchas cooperativas, la mayoría de ellos estuvieron en la acampe en la plaza. Hay algunos que se habían ido el día 23, otros hace algunos días. Así que hemos venido a conversar con ellos. Todos están inscriptos en el registro de cooperativas que estamos trabajando. Así que, bueno, la verdad que la gente con la expectativa de trabajar, con miedo, presionada. En algunos casos han habido testimonios de amenazas, de extorsiones. Pero bueno, les he transmitido tranquilidad. Como gobernador de la provincia, tengo que garantizarles la paz, la tranquilidad a todos y el trabajo a todos. Así que les he pedido que nos pongamos las pilas y trabajemos juntos. Estamos trabajando varios programas. Inclusive vamos a armar un programa para inicio de obra de algunos compromisos del año pasado ya. Que eso voy a enviar a la legislatura para que la legislatura me autorice. De modo tal de no parar los proyectos que ya venían en marcha. La semana que viene, las próximas dos semanas, estamos definiendo la continuidad de proyectos con el gobierno nacional. Va a venir el ministro Triaca también por el tema de los planes de empleo, por todos los programas sociales. ¡Gracias!